Se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje al llamado Mártires de Chicago. El lema era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Pero nada de eso ocurría a fin del siglo XIX. Por ese entonces los empleados en Estados Unidos tenían que cumplir a votar a jornadas de 12, 16 y hasta 18 horas. En 1868 el presidente estadounidense Johnson había establecido por ley la reducción de la jornada laboral a 8 horas, tras décadas de reclamos de los trabajadores. Con cláusulas que permitían que esas horas se extendieran. Sin embargo el sector empresarial decidió no acatarla. El 1 de mayo de 1886 comenzó una huelga en reclamo de la jornada de 8 horas que se extendió hasta el 4 de ese mes, cuando se produjo la revuelta de Highmark. Comenzaron manifestándose, liderados por Albert Persson, 80.000 trabajadores y la cifra aumentó cuando casi medio millón de obreros se unieron al paro en 5.000 huelgas en todo el país. Tanto el gobierno como el sector empresarial creían que estaban ante el inicio de una revolución anarquista. Tras varios episodios de represión policial contra los huelguistas, donde incluso hubo muertos, se convocó a una manifestación en Highmarket Square. Allí una persona que nunca fue identificada arrojó una bomba incendiaria contra las fuerzas policiales que mató a 7 policías e hirió a 60 uniformados. Las fuerzas de seguridad reprimieron con disparos, dejando un saldo de muertos y heridos entre los trabajadores. El 21 de junio condenaron a dos obreros a cadena perpetua, uno a trabajo forzado y cinco a la muerte en la horta. Ellos se convirtieron en los mártires de Chicago. Un año más tarde se reconoció la ilegalidad del juicio y que a su vez no había respetado el derecho de los acusados y por eso se perdonó a los sindicalistas que estaban detenidos. En París en 1889, durante un congreso de la Segunda Internacional, que se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. En París, la primera conmemoración tuvo lugar el 1 de mayo de 1890. Además de la jornada laboral de 8 horas, exigía la previsión del trabajo infantil, la supresión del trabajo a destajo y la igualdad del salario por género. Sin embargo, los manifestantes perdieron su jornal por faltar al trabajo. El 22 de noviembre de 1902, ensacionó la ley Residencia, contrariando a la Constitución, que permitía la expulsión de transferidos indeseables militantes sindicales. El 1 de mayo de 1909, bajo la presidencia del Corte y la conducción de la Policía de Falcon, hubo 14 muertos y 80 heridos. Esto desencadenó la Semana Roja en Argentina. El dolor obrero unió a socialista y anarquista y por 8 días se detuvo en la vida industrial y comercial de Buenos Aires, conocida como la huelga general de la Semana de Mayo. No obstante todos los enfrentamientos, el 28 de abril de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1 de mayo como fiesta del trabajo en todo el territorio de la nación. A partir del 1 de mayo de 1947, las características variaron, porque fue la primera celebración bajo el gobierno peronista, con una estructura característica, un discurso del secretario general de la CGT, otro de Vita, y culminaba con la palabra de Perón. Luego se presentaban números artísticos de figuras populares, y además se elegía a la reina del trabajo. De Arrecado Perón, en 1956, el Partido Socialista realizó una gran manifestación bajo el lema, otra vez el 1 de mayo, libre y obrero, ya que para ellos, a diferencia de la concepción peronista de un día de festejo, era una fecha de conmemoración a los mártires de Chicago. Aún con los golpes de 1966 y 1976, el 1 de mayo había dejado de ser la celebración de rebeldes, para convertirse en una jodernada de lucha social y obrera. ¡Gracias!